Ha traspasado la pantalla, sí ha traspasado la pantalla, tenemos química, claro, tenemos una muy bonita. Esa, que es una competencia entre los tres. ¿Competencia? Perdón, yo qué, ¿trofeo? ¿Qué cosa? Estamos mega felices y con deseo de que la lobera siga, quién sabe qué va a pasar. Súper contenta, la verdad que ver a tanta gente, tantos niños, tantas familias juntos reunidos acá para vernos, para conocernos, para disfrutar, es un regalo. Así que contentísimos y listos ya para salir. Eh, agradecidísimo, con la respuesta del público, como dijo Pati, no pensábamos que esto iba a llegar a tanto, pero llegó y bueno, agradecidísimo. ¿Qué quieres hacer para conquistar por fin a Maricucha, no? Se ve ahí en la serie cómo sufre, le das un regalito, otro regalito, pero parece que ahí no, el que te atrasa de aquí están los dos personajes. Estos pues, estos, 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 que va la agresión, chicas. Ok, Andrés, comentarme, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? Hay muchas mamitas allá afuera con sus hijos pequeñitos, ¿cómo ven la telenovela? Que para que los firme de una vez. Nada, muy contento, muy emocionado, la verdad que tampoco imaginamos el éxito que tendría la novela. En verdad estamos súper emocionados, felices de poder ya salir para ver a toda esa gente, poder tocarnos, abrazarnos, besarnos y tomarnos muchas fotos, de verdad. Andrés, muchos fanáticos dicen, sí, la relación entre Patricia y, y tú, ¿ha traspasado la pantalla? Ha traspasado la pantalla, sí, ha traspasado la pantalla, tenemos química, eh, claro, tenemos, este, una muy bonita amistad, física, emocional, este, bonito. Pero, más allá... No soples mal, no soples mal. Más allá nada, digamos, amigos, ¿no? No se pierdan Maricucha de lunes a viernes a las 9 y 30. Bien, te mago a ti. Bueno, yo he entrado a la mitad de la temporada, estoy muy contento por la acogida que ha tenido el personaje de Julito, y bueno, sí, contento, toda la gente está acá, creo que es un sinónimo del éxito que hemos tenido, y más aún que nos acompañen en los últimos capítulos. Emanuel, tú estás a un paso más adelante que tu colega con Maricucha en la serie. Por lo pronto, uno no sabe, esto no es como una competencia, pero estamos ahí, de ahí todo. Esa, que es una competencia entre los tres. ¿Competencia? Perdón, yo qué, ¿trofeo o qué cosa? ¿Qué cosa? Patricia, comentarme, Maricucha 2, ¿habrá? Ya los invitamos a que vean los últimos capítulos, ya no saben cómo va, nosotros tampoco sabemos cómo va a ser enlazar esta primera etapa, ojalá, pero si quisieran una segunda, pues ahí están las redes, que las redes hablen, que las redes lo digan. ¿Qué? Ah, que sí, que ya estamos en los últimos capítulos, que miren Maricucha y que si quieren Maricucha 2, pues como dice Patti, las redes, las redes hablan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!